Si es que Dios está en este lugar Si es que Dios está en este lugar Y el Espíritu Santo me revela Si es que Dios está en este lugar Si es que Dios está en este lugar ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! 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 ¡Aleluya a Dios Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, papá, gracias, señor, No era la sombra ¡G padre a Dios! ¡Mi alma te alaba papá! ¡Aleluya! ¡Buenos días! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba, Madre. Worship your name, Jesus. ¡Aleluya! ¡Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos! ¡Te adoramos, te adoramos, te adoramos! ¡Viva Dios! ¡Oh, te adoramos, Dios! ¡Cuando me tocó con la presencia de Dios! ¡Le digo, de aquí yo no me voy! ¡Yo hago lo que tenga que hacer! ¡Si tenga que descargar mi cuerpo o descargo! ¡Y tengo que padecer más horas! ¡Pero yo de aquí no me voy hasta que tú no me vestigas! ¡Yo me aquí no me voy, dice el Señor! ¡Yo me aquí no me voy! ¡Dile que está durado! ¡Que aquí yo no me voy hasta que tú no me vestigas! ¡I ain't going nowhere! ¡I'm staying here! ¡Que aquí yo no me voy hasta que tú no me vestigas! ¡Que aquí yo no me voy hasta que tú no me vestigas! ¡I will praise the Lord! ¡Even if it rains! ¡Even if it rains! ¡Even if fireballs come fly! ¡Amen! ¡Even if it snows! ¡Even if it snows! ¡Let it come! ¡Let it rain! ¡Let it rain! ¡Praise God! venga lo que venga pase lo que pase me quedo que venga yo tengo ángeles el señor me tiene ángeles aquí venga, venga santo aleluya he's gone hope it doesn't freeze amén amén asís they gotta turn that easy on amén y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien te mirarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te juro que me muestres ahora tu camino para que te conozca y has hallado gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y Moisés respondió si tu presencia no va a ir conmigo no nos saques de aquí nuevamente el versículo 15 Moisés respondió si tu presencia no va a ir conmigo no nos saques de aquí y logramos no nos saques de aquí no nos saques de aquí ¿te qué es lo que ha ido? Padre que está de vos a vos le suplico Señor que señora esta palabra se vuelva una revelación de tu vientre hay gente que vinieron heridas cansadas amasadas angustiadas Dios siempre esa semilla de poder de esta hora y te suplicó que vos sientas de una mala extrema Dios que en el día de hoy que en los señales de la historia y en el cielo que tú no visitaste que descendiste a este monte para que este pueblo subiera allá Dios, si no será así que tú no descenderes en esta hora vamos a ascender arriba Dios, atámonos por arriba al etero, al cartero, al genusero Dios, en esta hora un día a este pueblo para escuchar y a tu sierva para hablar en esta hora Dios en todos los confines en este lugar hay un ejemplo de tu espíritu en mi elección de arcángeles de ángeles, de que unir Dios, para que el cordón de este lugar y tu sierva ningún poder el tormental le logré romper el ganamiento de tu palabra Dios, que en esta hora los enfermos y han sanado los oprimidos y alimentados y con la autoridad que tú nos has dado ahora los jurinos los ministros en este altar como reparo a tu sierva echamos a los diablos y los demonios dan un saco le traemos a matar y lo echamos ¡Vamos! 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 ¡Humbre la ilusia! ¡Háblame a mí! ¡Y el resto de nuestro hermano padre! Esa es la palabra. ¿Cómo es el secreto? ¿Cómo es que yo hago para que cada vez que yo ministro algo suceda? Y yo me dio el sabor, también hemos recibido esa plenita. Muchas personas quizás preguntarán, ¿qué es lo que ha permitido que este monte pueda haber permanecido 22 años? Cada ministerio que está en este lugar, yo sé que se te han acercado y te han preguntado, ¿qué tú haces que te hace a ti tener victoria año tras año? Y él me decía que su contestación a esta pregunta fue que lo mismo que hice hoy, lo hice ayer y lo voy a hacer mañana. Y es que todos los días busco la presencia de Dios. Estoy hablando de que el secreto de que cada ministerio, de que cada persona pueda tener victoria es que todos los días ande con la presencia de Dios. Esto es como una fórmula secreta que no puedes explicarlo a menos que tú no lo estés haciendo. Tú no vas a entender lo que es buscar presencia a menos que tú no busques presencia. Tú no vas a entender lo que es hablar con Dios a menos que tú no hables con Dios. Tú no vas a entender lo que es leer la palabra a menos que tú no leas la palabra. Esto parece locura para los que no tienen a Dios, pero para los que han experimentado la presencia de Dios. Nosotros entendemos que es algo de todos los días. O sea, en esta mañana cuando me desperté, no hice nada diferente de lo que hice ayer que no tenía que ministrar. O sea, ayer no tenía que predicar, ayer no tenía que cantar, pero tuve que buscar a Dios de la misma forma que lo tuve que buscar en esta mañana que me tocaba predicar la palabra. Estoy hablándote del secreto de la fórmula que te mantiene de pie. Lo que pasa es que en estos tiempos las personas han perdido la fórmula y el secreto y han recorrido a otros métodos para mantener año tras año en victoria. Yo no sé si tú has visto personas que usan el entretenimiento, las cosas del mundo, diferentes métodos, diferentes fórmulas para hacer que la presencia de Dios se mueve. Pero en el evangelio que yo me escribí, yo aprendí que la única forma de tu mantener a Dios cerca es doblando rodillas, leyendo la palabra, orando, ayunando, vigilando, buscando presencia de Dios. ¡Viva Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pablo nos dio un ejemplo. Camino a Damasco no era, Pablo. Camino a Damasco no era un misionero. Camino a Damasco no era un hombre que alguien quería hablar de él. Camino a Damasco era solo un hombre que respiraba amenaza. Pero Camino a Damasco, la presencia de Dios se le presentó en el camino. Por eso es que te digo que la fórmula es que la presencia de Dios esté contigo. Porque no es posible que la presencia llegue y tú te quedes igual. ¡Vive Dios! No es posible que años y años pasen y no hayan cambios. No es posible que reunión tras reunión pase y nada cambie en tu vida. Dice la palabra que Camino a Damasco, Pablo tuvo un encuentro con Dios personalmente y su vida cambió al instante. Su nombre cambió. Ya no se dirigía a él. Ya no era lo que él quería ser. Ahora lo guiaba la presencia de Dios. Ahora lo guiaba el Espíritu Santo. Yo te estoy hablando de que cuando tú quieres tener victoria en Dios, te estoy diciendo que si tú quieres tener victoria en Dios, hay una forma fácil para que la tengas. No es que busques recursos humanos. No es que utilices tu forma, tu propia estrategia. No es que hagas algo que yo, Dios, mi Dios, yo te pueda enseñar. No es que busques la presencia de Dios. Parece fácil, pero no es tan fácil como parece. Esto es algo que tú tienes que tener una relación personal con Dios. Algo personal entre tú y Dios. La palabra nos habla de este hombre llamado Sansón. Todos conocemos la historia. Cuando la presencia de Dios venía sobre él, era otro. Ya sus fuerzas no eran las mismas. Ya no era Sansón. Ya no era el hombre natural. Ya era otro porque ahora era la presencia de Dios que estaba sobre él. Cuando él se enfrentaba con esta guerra, con estos leones, con estos problemas que venían a él. Y la presencia de Dios descendía. No había gigante, no había león, no había nada, no había nadie que se pudiera enfrentar delante de él. Porque estaba con él. Cuando David se enfrenta contra Golías, ya no era David, ya no era un hombre pequeño en estatura, un hombre indefenso. Ahora era el que estaba con él, la presencia de Dios. Entonces, si Dios nos ha dado la fórmula, que nos ha detenido, que nos ha distraído, que nos ha quitado el que busquemos su presencia. Por eso he leído estos versículos de la palabra de este hombre llamado Moisés, que dice la palabra que estando en la presencia del Señor, él tomó una actitud de que no importaba lo que Dios le dijera, no importaba a quién Dios le quería dar para ayudarlo. Él no quería que el ángel lo ayudara, él no quería que nadie lo ayudara, él quería que la misma presencia de Dios estuviera. ¿Qué te lleva a ti a entender que sin la presencia de Dios tú no puedes? Pídeselo a Dios en esta tarde. Dile, Dios mío, yo necesito entender que sola yo no puedo. En un momento Pablo le decía al Señor que quitar esa guión, Dios le dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate lo que yo te he dado, bástate con que estoy contigo, bástate con que cuando tú no puedes, cuando tú eres débil, yo soy fuerte, yo me perfecciono. ¡Aleluya! Es la presencia de Dios. Me acuerdo un día de camino de tercera media para mi casa. Y fuimos a ministrar y Dios se movió de una manera increíble. Pero cuando iba por el camino todos estaban durmiendo. Y Dios me habló claramente. Me dijo, no te creas que fuiste tú. No te creas que tú hiciste algo. No eres porque tú cantas, no es porque tú te predicas, no es porque tú te vistes bien y estás en esta presencia, no. Es que el que está contigo dice, yo tengo que provocar algo. El jueves predicaba lo de que necesitamos manifestación de poder. No es suficiente con simplemente llegar a la iglesia, no es suficiente con simplemente coger una parte, no es suficiente con simplemente estar aquí. Es que estando aquí algo tiene que suceder a la presencia de Dios, tiene que dejarse sentir. Los que están matados tienen que ser libertados, los que están enfermos tienen que ser sanados. Algo tiene que pasar. Yo no sé de ti, pero yo digo, Dios mío, yo necesito que algo suceda. Yo necesito que tu presencia esté conmigo. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que el hombre te deja. La mujer te deja. Tu familia te deja. Tus amistades te dejan. Tú puedes estar un día bien y mañana tú vas a hacer un error y te dejan todo. Pero la presencia de Dios no te mira como te mira el hombre. La presencia de Dios dice, ¿sabes qué? Tú caíste, yo te levanto. ¿Sabes qué? Hiciste un error, pero yo te voy a ayudar a corregirlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no acudir a la presencia? ¿Por qué no acudir al que siempre está ahí? ¿Por qué? Yo no sé nada. Yo no puedo hacer nada por ti. Yo no puedo darte nada. Humanamente hablando. Pero si yo tengo la presencia de Dios. Yo puedo ser portador de la gloria. Dice la palabra que Moisés no tan solamente tuvo el privilegio. De tener la presencia y no de experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué? Es como una etapa. Empieza con Dios ver si tú en realidad quieres la presencia de Dios. Empieza con solamente Dios ver que tú dices, yo no voy, yo necesito la presencia. Entonces Dios dice, ok, tú quieres presencia, te la voy a dar. Pero has hallado gracia en mis ojos. He visto que tú estás valorizando quién yo soy. Ahora no solamente te voy a mostrar mi presencia. Ahora también te voy a mostrar mi gloria. O sea, no hay gloria si no hay presencia. No hay gloria de Dios. Si la presencia de Dios no está, tú no vas a experimentar gloria. Si tú no has aprendido a valorizar lo que es la presencia de Dios. Cuando la palabra dice recibirás poder, cuando ve el Espíritu Santo. No hay poder si no hay relación con el Espíritu Santo. Es por etapa, hermano. Tú tienes que empezar de algún lado. Tú tienes que empezar de algún lado. Dale la oportunidad, dale la oportunidad. Dile Dios mío, yo voy a fajarme. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Yo voy a hacer Dios mío lo que tú me pidas. Porque yo sé que después de esto, lo que viene ya no va a ser presencia. Sino que yo voy a ver tu gloria. Yo sé que después de este año de victoria. El año que viene ya no solamente voy a sentir la presencia. Sino también la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Moisés dijo, no me voy a hacer. Oh, Moisés. Dios está buscando hombres y mujeres que no se conforman con lo que el mundo ofrece. Dice que no nos conformemos a este mundo. Cuando tú te conformas es como decir, ya ya lo voy a tener. Conformarte es decir, sabes que has llegado. Está bien. Me voy a ir. Voy a hacer lo que todos hacen. Voy a dejar que Dios me use como utiliza a otra persona. Pero Dios no quiere que tú busques ser utilizado como otra persona es utilizada. Dios no quiere que tú busques la unción que Dios le ha dado a fulano de tal. Dios no quiere que tú busques el mismo talento que otra persona tiene. Dios no quiere que tú busques tu propia unción. Tu propia experiencia. Tu propia relación con Dios. Estaba hablando con mi prima y me contaba una historia de cuando ella estaba estudiando en la escuela que decía que los años de arte todas las casas eran iguales. Estaban pintadas del mismo color. Tenían el mismo diseño. Y tú podías comprar casa en esa calle, pero tenías que firmar un contrato de que tú no ibas a hacerle cambios a esa casa. Tú no podías comprar, pero no podías ponerte ni nada, nada en la ventana, nada diferente que el vecino. Todas las casas tenían que ser iguales. Pero dice la historia que el dueño compró la casa, firmó el contrato, y cuando fue a entrar no encontraba su casa. Porque todas eran iguales. Y él decía, pero ¿cuál es mi casa? Si todas son del mismo color. Todas tienen las mismas ventanas. Todas tienen los mismos diseños. Y sabes que cuando tú amas a Dios y tú buscas las cosas del Espíritu, tú le sacas algo del Espíritu a la torre. Tan pronto mi prima me contó la historia y yo decía, es que la verdad que Dios no quiere. Dios no quiere que yo me parezca a ti, ni que tú me parezcas a mí, ni que tú me parezcas a mí, ni que tú me parezcas como yo, y que tú me parezcas como Dios, ni que tú me parezcas como Dios, ni que tú prediques como Dios, ni que yo prediques como tú. Dios quiere que cada uno tenga una relación individual con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios va a ser algo diferente contigo que lo que hizo conmigo. Él va a decir para ti, yo te voy a quitar esto, yo voy a cambiar esto, yo voy a transformar tu vida. Y te voy a dar tu propia identidad, iglesia. Es tiempo de que tú sepas quién tú eres, el Dios. Es tiempo de que tú te inerirte. ¡Aleluya! Ya que cuando la presencia de Dios viene, ya no eres tú, ahora es el Espíritu Santo, ya no vives tú, ahora es el Espíritu Santo, ya no hablas tú. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya no te vistes tú, ya no caminas tú como tú quieres, ahora es el Espíritu Santo de Dios, ahora es la presencia de Dios. ¡Aleluya! 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 Cuando tú eres identista otro es porque te amo. Mira, look at that's the name. Porque si no quieres buscar la presencia, y como no quieres buscar la presencia, pues solamente vas a hacer lo que hagan el hombre. Vas a vivir con el hombre. Y no vas a ver algo de mi. No vas a ver mi historia. Quiero volver al principio, estamos hablando del secreto. No también el tema, como es el motivo, no lo voy a decir, pero el tema es que no pierdas la presencia de Dios. Porque si la pierdes, lo pierdes tu nombre. Por eso Job, cuando pasó por el momento difícil en su vida, él entendió, y dijo, Jehová Dios, Jehová Quindó, sea el nombre de Jehová bendito. Él entendió que lo que él estaba pasando no era nada, porque es que cuando tú estás pasando por el momento difícil, y tú tienes relación con Dios, tú entiendes que lo que tú estás pasando, como dijo Pablo, comparado a la gloria de Dios, no se compara. No hay comparación. Entonces, en esta tarde yo te digo, que no busques nada que reemplace la presencia de Dios. No busques fórmula alguna que te va a valvitoria, que no sea la presencia de Dios. Moisés dijo, Dios le dijo primero, mi presencia irá contigo. Y te voy a dar descanso, pero Moisés quería preguntarle una vez más por si acaso. Moisés reconoció que el ser líder, El haber recibido el llamado no era suficiente, no es suficiente con ser llamado Hijo de Dios, es importante tener la presencia de Dios en tu vida, yo no sé cuantos aquí están dispuestos a decir en esta tarde, yo no voy a perder la presencia de Dios, a victoria de 22 años de conciencia es que han habido personas, como digo, ir aflamando y buscando presencia de Dios, con ser de pie en esta tarde, gloria a Jesús. Can I end it? You end it.